En esta caja tengo básicos que utilizamos todas y novedades de maquillaje low cost No te muevas que te enseño todo Hola, ¿qué tal? Bienvenidos otro día más a todos al canal Bueno, de verdad, gracias infinitas por estar otro día más ahí conmigo Gracias de corazón, de verdad que sí Bueno, pues ya os he dicho, sí, tenía que hacer una comprita porque tenía que coger unos básicos Ya sabéis que os dije que a los innombrables no volvía a hacer un pedido Y lo he pedido a Maquillalia porque funciona extraordinariamente bien, llega muy pronto Esto no es recomendación, ni un vídeo promocionado, ni nada Porque esta gente no sabe ni que existo, sinceramente Así es que simplemente es porque me es muy cómodo Porque según a qué hora hagáis el pedido, al día siguiente lo tenéis en casa Y oye, perfecto Bueno, voy a dejar todas las novedades de maquillaje a un lado Ahora os cuento y os voy a enseñar básicos porque supongo que vosotras también utilizáis Si hay un jabón que me guste para el cuerpo es este Es de Nivea, es el Orange y Bamboo Milk Tiene un olor riquísimo Si alguna de vosotras conocéis la crema de cuerpo de Bioter Esa que va enriquecida con vitamina C Que tiene un olor a naranjita Pues este es el complemento perfecto a esa crema Yo tengo la crema, por eso os digo Porque me encanta este tipo de olores Y cuando es así, olor a la flor del naranjo Porque no es a naranja, es a la flor del naranjo Me encanta, si no la habéis probado De verdad, un día que paséis por el súper o que pidáis en Maquillalia O donde vosotras lo queráis comprar ¿Lo veis? Acordaos de mí y probadlo Porque estoy segura que os va a encantar Bueno, otra de las cosas que Desde que descubrí esta línea Pero esta funciona muy bien Ya sabéis que yo soy una enamorada De mi shampoo, de mi acondicionador Y ahora de la mascarilla Que para que he probado yo eso, señor De verdad os digo Porque, bueno, el caso es que donde lo compro Que lo cojo en YesStyle Y sale muy bien de precio Pero sí que encarecen más Y hay veces que lo alterno con este Este es el de nutrición Nutre y cuida Tienes el pelo nutrido hasta 72 horas Y también os digo que lo probéis Porque os va a sorprender Dentro de que los de H&S A mí siempre me han parecido Como que resecan mucho Pero en este caso Este, de verdad Deja el pelo precioso No, os iba a decir Pero no Llevo aplicado toda la línea completa De Shiseido Así es que no No, el pelo no lo tengo así Por el shampoo Pero en casa Es el que utiliza El que utiliza mi hija Que también tiene el pelo largo El que utiliza mi chico Y el que yo de vez en cuando También gasto Y va genial Otra de las cosas que quise coger Fue este cepillo de dientes Es de bambú Es de la marca Better La durabilidad media No sé cómo irá Ya lo probaré Tengo un problema Si son demasiado duros Me sangran las encías Pero si los compro suaves Es verdad que La última vez Compré el de Mercadona Y es una guarrería Porque no te cepilla bien Entre los dientes Y lo tengo completamente esturreado Así es que voy a probar este A ver qué tal Cómo funciona Porque yo con los cepillos de dientes Me las traigo Bueno, he cogido el corrector este Porque me ha llamado la atención Es de Essence Ha salido nuevo Y se llama Skin Levin Sensitive Y os puedo decir Que lo que comentan Es que tiene Una cobertura Media Modulable A alta Pero a su vez Es hidratante Yo he cogido El tono 25 Medium Olive Y os contaré Qué tal Lo pondremos a prueba Veremos a ver Cómo se comporta Si hace pliegue Si no Qué cobertura tiene Porque tengo Mucho maquillaje Para enseñaros nuevo También han salido Estos dos productos Que os voy a enseñar Y es que Essence Ha sacado Estos labiales Estaban muy bien De precio Estos son los Hidratin Nude Y he cogido El tono 304 Divine Y he cogido El mismo En el Labial Que en el Perfilador Me parece Muy mono Ya lo estaremos Poniendo a prueba También Y lo estaremos Viendo Pero el tono Es así como Muy cremoso Y le da Un toque Al labio Porque ya estáis Viendo la cobertura Que tiene el labial Y el color Pues queda Yo creo que Puede quedar Muy bonito Y el perfilador Que es de la misma línea Mismo tono Y todo exactamente igual Si que es verdad Que es un poco Más subidito Que el labial Pero también Es muy cremoso Lo estaremos Poniendo a prueba Veremos a ver Si para Delinear O para cubrir Todo el labio Y luego Aplicar El labial Que es así como Muy hidratante Y muy cremoso Encima Veremos a ver Le estaremos sacando partido El precio que tenía Era baratísimo Y creía que podía ser Una muy buena opción Y esto Nada más salir Que lo vi Dije Oye Me llamó la atención Y lo cogí Quise ponerlo A prueba Y esta paleta Sobre todo Que es la facial Quise comprobar Si se parecía A alguna De alta gama Porque Por la apariencia Y ahora os la voy a enseñar Me temía De todas formas Os puedo decir Que en breve Tenéis El maquillaje Que llevo Poniendo a prueba La paleta Y también Seguidito Seguidito Vais a tener Otro vídeo Donde os enseño Esta paleta A prueba Y no solo eso Comparándolas Con otras De alta gama Para que vosotros Veáis Cuál es la diferencia De los tonos Si merece la pena Cogerla o no Esta es La paleta Nueva de Catriz Es una colaboración Que han hecho Con el maquillador El youtuber Maxine Yacomo Tiene unos tonos Muy bonitos Muy bonitos De verdad Muy llamativos Voy a quitarle El papelito Para que lo podáis ver Este cuarteto Sobre todo Me encanta En el directo Del último viernes La estuve poniendo A prueba Ya os digo Acababa de salir Acababa de llegarme Y dije No espero nada más Hice un maquillaje Con esos tonos verdes Y no os perdáis Nada Porque ahí también Adelanto algo Con respecto A la paleta De rostro Podéis ver Ahí unas pinceladas De todas formas Os he grabado También El maquillaje Que llevo Para las que No os maquilléis Continuamente En tonos verdes Pues que podáis Tener más opciones No os perdáis Nada de esos vídeos Yo ahora que llega El momento De deciros Que os suscribáis Todos los que no estáis suscritos De verdad Os digo Hacedme caso Que no cuesta nada Que no te cuesta ningún trabajo Y que si después De dos o tres vídeos Oye No te gusta Pues le vuelves a dar Al botoncito Y ya está Y nadie se ha enterado De nada Pero de verdad Porque si te gustan Estas cosillas Enterarte de las ofertas Tienes que estar aquí Y sobre todo Tenéis que estar en Instagram Que aquello Todo es como Mucho más rápido Y por allí Os puede ir adelantando Muchas más cosas Que aquí Todo es como Más elaborado Bueno Pues esta es la paleta Compañera A juego De rostro Lo mismo Catrice Por Massingia Como O by Massingia Como También lleva Su espejito En la parte delantera Es el packaging De cartón Y mirad Que cosa Más chula De paleta Lleva Un bronceador Un iluminador Y dos coloretes Por la posición Por como van Presupongo Que sabéis Con todas las Que os lo voy a comparar Pero Cuando os digo Con un montón De posibilidades Es con un montón De posibilidades Para que vosotros Veáis si realmente Merece la pena La paleta Nos vemos en nada En nada No os perdáis nada Porque hay cositas Por delante Que os van a encantar Espero que me contéis Abajo Si vosotras También la habéis cogido Y que os ha parecido Y si no Que estáis dudosas Pues que me lo dejéis Abajo también Aunque ya os digo Que nada Vais a ver los otros vídeos Que nos vemos Muy muy pronto Un besazo gordo Adiós Adiós